la información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo por supuesto el béisbol de las grandes ligeras, el Napoli ayer y un esfuerzo defensivo, corrió Fórmula 1 serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego y entonces de vuelta con más en esta mañana oye me han entrado aquí dos equipos que me excusen, pero hay niveles hay niveles de información ¿a qué tú te refieres con que hay niveles? ¿qué más importante? ¿un grupo de operaciones o que llegue a César Valdés? pero César Valdés ¿qué más importante? ¿un anuncio de un refuerzo importado o César Valdés? César Valdés César, al César lo que es del César al menos que venga un refuerzo de Maitrao hay niveles ah, que las águilas anunciaron a Ronnie William como refuerzo sí, sí, habla, habla de las águilas está bien, pero lo voy a decir habla de águilismo a Ronnie William, ¿quién lo conoce? no, va nadie lo conoce eso es porque César y tú son amigos no, amigo, no César Valdés lo más popular en la República Dominicana dime, ¿uno es más popular? hay más populares que él ¿quién? yo creo que Emilio es más popular que él ¿el Lidón? sí, creo que sí bueno, Emilio es verdad, ok sí, es verdad sí, está bien Emilio es el capitán del equipo el capitán del equipo todo lo que ha hecho por el equipo y el campeonato de la pasada temporada lo subió sí, sí, verdad lo que sí hay es un sustento para decir que César es el lanzador más popular que tiene el país el Lidón además, ¿quién sabe lo que pasa con el lanzador? el lanzador es el dueño del juego o sea, lanza Valdés hoy cuando él sale además, el Mountain Show y el tema de que tira agüita es melado también llama la atención lo que pasa es que es un tipo muy inteligente claro ya está buena esa ok, y después de Emilio entonces haría César y después de César, ¿quién? popular ahora lo que pasa es que ahora hay que buscar los peloteros que juegan de manera consistente que no son todos ¿quién es el pelotero más popular de las águilas ibaeñas? en un momento era Juan Carlos Pérez Juan Carlos ya no juega todos los días ok ¿el que más? es probable ok probable porque ahora ¿qué peloteros tienen las águilas ibaeñas que juegan todos los días? es una muy buena pregunta ¿estás diciendo? Juan Carlos tiene dos años que ya no es un tipo preponderante claro pero Juan Carlos lo fue la patana claro que sí Juan Lagares ese es otro que no pero como no jugó el año pasado prácticamente lo que te digo se complica pero el campeonato de la pandemia es de Lagares el campeonato de la pandemia él compró a los aguiluchos es que el asunto es que tiene que ser un jugador que venga en su momento era popular que vengan toda la temporada Camargo y pongan números toda la temporada es el tema la consistencia porque que en el caso de César y de Emilio juegan todos los años y también sumale que si son jugadores de Águila o Lisey que pongan buenos números en esa serie espérate se me está viendo un nombre ¿quién? cuidado si es el pelotero más popular de la liga Juan Francisco cuidado si Juan es el pelotero más popular tú puedes ser popular para bien o para mal a Juan Francisco lo conoce todo el mundo y todo el mundo espera su turno o para que se ponche o para que la saque algunos quieren que se ponche y otros que la saque si a Juan le Juan a Juan al estar ahora ya con los toros y demás pero cuando Juan estaba en el Lisey indudablemente a Juan era la popularísimo como yo digo es que otra cosa quien movía la aguja en la liga popularísimo lo que pasa es que hoy va a la romana hay equipos más populares que los toros del este pero cuando Juan Francisco era caballo yo no creo que habían dos más populares que él en la liga no lo creo no lo creo hoy puede ser Bonifacio el más popular de la liga ¿sabes quién es? quién va quién es cuando estaba con el Lisey y hablaba y entraba y que si no que si no va lo que Jermín Jermín es excepcional claro porque Jermín es controversial controversial Jermín era que oficia bateara o no recogió los bultos pero tú sabes una cosa Jermín no jugó no ha jugado en esta liga lo suficiente como otros jugadores y como quiere como quiera la gente quiere saber de Jermín Jermín no ha hecho nada ¿qué hace? ¿para dónde vas? Jermín mueve pasiones ¿tú sabes quién es popular? Jamaica y Lake Lake porque Lake también hace su controversialidad oye lo que dicen en YouTube le gusta el carajo ¿qué dicen en YouTube? que estamos dejando afuera el recogedate al brillo el brillo entre los recogedate hoy es el más popular bueno estuvo él este país es duro participó con nosotros abriendo la pelota ¿tú sabes quién tiene como esos dotes aunque tal vez en menor proporción? claro Pichito Gustavo Núñez ¿tú sabes quién es popular? Siri me dice por YouTube Siri es popular Siri es popular yo sé si Siri es el más está en la en el top 5 probablemente es que Siri es por el estilo de juego Francisco Peña receptor de las águilas que tiene años jugando aquí es popular la gente lo conoce Francisco es la realidad Siri es verdad por su estilo de juego y tú sabes que ese estilo de juego aquí gusta perrea perrea la gente lo ve a mí me gusta que perreen corre mucho a la gente le gusta a la gente que corre que agarra al que le gusta la pelota le gusta el pelotero que se tira de cabeza que se tira de cabeza que la jugada nadie la va a agarrar y de repente viene él y saca el guante la tengo mira en un momento Jumbo Díaz el Jumbo sí por todos los ademanes pero hermano pero yo no estoy diciendo en la menor en la igual medida que que lo que se acaban de mencionar estoy diciendo en un momento el Jumbo con las estrellas se puso en otro nivel por la que el toma que por el de aquí por aquí Marcelo Zuna es verdad el año de los selfies si Marcel que ya era popular porque es un pelotero de grandes ligas fenómeno Siri debe estar entre los más populares coloca Carlos Betance y es verdad que Ronnie Rodríguez alcanzó un nivel de popularidad en su momento que no obligatoriamente era una popularidad para los aguiluchos positiva oye Ronnie bateó en esta liga una vez pero luego se quedó ahí y la gente se quedó esperando ese Ronnie Rodríguez totalmente se metió a rapero rehidrata y repon lo que necesitas para continuar con Gatorade desde la fórmula original la fórmula de los que nunca nunca paramos ayer muchachos los leones del escogido a los equipos de operaciones si su estructura de operaciones y donde dentro de ese conglomerado de ese grupo hay una colega que va a dar sus primeros pasos en esto que es Aymes Rivas primero paso en esto me refiero ya en lo que es operaciones operaciones Aymes Rivas respeta la trayectoria respeta la trayectoria yo estoy respetando que es lo que va a hacer Aymes Aymes se integró a los leones del escogido para desempeñar la función de player personal como player personal Aymes que bueno que un equipo se dio cuenta de que Aymes tiene grandes relaciones humanas con los peloteros de liga menor y peloteros que están establecidos también aquí en el invierno una trabajadora todos los días llega ahí eso no es pidiendo que por Twitter la pongan a trabajar y pidiendo que por favor que la consideren para trabajar y por Twitter salir y poner fotos enseñando a los mulazos para que la consideren para los trabajos la pelota invernal esa muchacha ella llegaba temprano estaba ahí a las 3 de la tarde ella está terminando de preparar el terreno con la gente del play literalmente Aymes el equipo de operaciones del escogido es muy similar el año pasado está Jeylon está Ángel Aroboy Santana Miguel Prestol Eduardo Pérez Luis Javier Joel Lidgo yo te voy a decir algo ¿qué tanto le interesa al fanático esa cosa? nadie a nadie le importa eso en esta liga hablando en serio yo veo eso yo digo ¿a quién le importa eso? yo no creo que a los fanáticos de qué a nadie a fulano tengo operaciones ok estamos bien no eso no le importa a nadie ojo con algo es la realidad no es que eso no sea importante eso es parte atrás es que al fanático lo que le importa es el pelotero y el gerente y ya y ya mira por ejemplo de quien asiste a fulano está el gerente el pajo de la gente más que para otra cosa no 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 pero mira por ejemplo en grande liga anuncian un gerente cuando un gerente lo nombran nuevo ya yo estoy como amigo nosotros que dicen que muchos de ellos bueno también para coger cámara y también para conseguir DM hay varios de ellos que usan esa posición no 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 para trabajar para tener de mi fueguito no no ah ya ya y promete boleta los fueguitos lo tienen que quitar de ahí ¿por qué? ¿por qué? yo soy Ricardo trabajo en tal sitio si tú necesitas boleta para el play para ti te mandan muchos fueguitos la tacha deben cansar los fueguitos jartamos o sea que tú prefieres que te pongan el rey mío o sea que te pongan lluvia te pongan te pongan hielo no pongan demasiado fuego la reacción ya manden quitan eso si por eso es un consejo de una mujer dominicana no dominicana no mío cuando viene la dominicana no se identifican con el consejo de una mujer que está jarta de que manden fuego o sea el consejo tuyo atención hombre dominicano oh oh dile no al fuego para el fuego ya por favor ok eso depende porque si hay uno que le gusta y le manda fuego el fuego bienvenido ajá ok no que me hable ningún fuego ahí está cero fuego atención la tacha la bombera la bombera tú sabes que pusieron un nombre aquí que se nos escapó como muchos pero es verdad Jairo Asensio ay si que sale a tirar un inning en el lidón un inning a veces a sacar sellado debe de ser de los lanzadores más populares que hay en sentido general entre abridores y lo que tú quieras hay pocos abridores más populares que Jairo Asensio lo que pasa es que Jairo la gente también entra es a fuñir ay Jairo que no ha reconfesado ay que lo otro a veces se calotreado y que tira con el Lisei y tira con el Lisei cuando tú juegas con el Lisei tu popularidad evidentemente aumenta oye esto Minaya que oigo y a los amigos que están en sintonía feliciten a Natacha que está de cumpleaños en el YouTube felicítenla ay YouTube me han felicitado muchísimo no les he dado las gracias muchísimas gracias a todos los que están te han tomado un minuto no manden fuego como este calor nada lo apaga como los fuegos de Instagram vamos a refrescarnos con una cola real bien fría disponible en ocho sabores y en diferentes tamaños para que elijas el que quieras se refresca tu día tu comida o tu coro con cola real vamos a hacer una pausa es verdad porque es lo que me dicen ningún equipo de grandes ligas pone de que foto de los scouts de que del equipo de operaciones avanzadas nada de eso eso en redes no se ve en grandes ligas pero aquí provoca de que la madrina de este año es fulano por favor escuchas abriendo el juego por ultra 93.7 abriendo el juego